hola a todos bienvenidos a un vídeo donde vamos a hablar de esos ingredientes que encontramos dentro de los perfumes y aquí me estáis viendo con unas cuantas hojas y ramitas de naranjo no son exactamente el material del que estamos hablando pero viene en relación con él como veis en el título vamos a hablar del petit grain y para que podamos entender qué es el petit grain en la perfumería cuando hablamos de él en las notas de los perfumes el petit grain es el aroma que se extrae de las hojas las ramas incluso las ramas grandes en los momentos de la poda de lo que es el árbol del naranjo amargo y claro aquí vemos trocito de la naranja a la que yo se lo corte pero no es exactamente porque el naranjo amargo lo que saca son un tipo de naranjas pequeñas y verdosas esas no se utilizan para lo que es el petit grain y no es exactamente las naranjas que todos conocemos pero así lo relacionamos la cosa es que este tipo de materiales lo que también se extrae es por medio de la destilación al vapor es un aroma sobre todo que se utiliza en los perfumes masculinos y en algunos perfumes femeninos que podemos encontrar por eso quizá en esta ocasión no os voy a poder dar una gran variedad de estos perfumes pero bueno continuamos con él el petit grain comienza a extraerse en lo que es francia con el gran estallido y fabricación de lo que es el mundo de la perfumería por su aroma que casa muy bien con distintos aromas y los une ahora lo hablamos con el tiempo se llegó a hacer la fabricación o la plantación de la planta del naranjo amargo en lo que es Paraguay uno de los primeros productores de este material para la perfumería en todo el mundo principalmente está Paraguay y en segundo lugar Francia todo ello se destina a lo que es el mundo de la perfumería puesto que de por sí el naranjo amargo se utilizan tanto lo que son las ramas y hojas del árbol para el petit grain y las flores para la creación del neroli que lo veremos más adelante cuando hablamos del petit grain en los perfumes como os decía sobre todo lo vamos a encontrar más en los perfumes masculinos en algunos perfumes femeninos también lo encontramos es un aroma que se utiliza en la salida del perfume y también en el corazón del perfume y es un nexo de unión entre distintos aromas cítricos a los perfumes con aromas aromáticos herbales también casa muy bien para refrescar los tonos amaderados el principal la principal sensación aromática que nos da el petit grain dentro de los perfumes es un aroma fresco verde y en según qué ocasiones un ligero tono amaderado verde por esa razón es un tipo de aroma que une aromas dentro de los perfumes perfectamente para ligarlo pega genial con la bergamota u otro tipo de cítricos lima limón pomelo todos estos cítricos que luego los va a unir con tonos aromáticos pues de otro tipo de hierbas laurel vetiver y todo lo que queráis por supuesto muy bien con los tonos amaderados son aromas que por supuesto los conocemos los aromas folger masculinos los encontramos mucho dentro de la perfumería femenina poquitos poquitos y en ese sentido me vais a disculpar porque no os he traído muchísimos perfumes con petit grain porque os traigo lo que tenía pero quizá y muchos de vosotros y también vosotras nos podéis ayudar si conocéis algún perfume que huela sumamente a petit grain pero bueno por lo menos ya tenemos ese conocimiento de ese aroma cuando lo encontremos dentro de los perfumes halloween de jesús del pozo si lo traigo gastado porque es un perfume que nos ha gustado mucho y gastado hasta dos frascos de este perfume y aquí lo traigo halloween de jesús del pozo es un perfume que contiene petit grain luego también aquí un perfume de olimpia de paco rabanne pero que viene más refrescado un poquito más fresco con esas esas notas y es olimpia aqua es más suave para todos aquellos que no lo conozcan es un aroma más suave y fresco dentro de lo que son no es mi favorito precisamente por eso pero ahí está de la línea de agua de parma encontramos lo saco para que veáis cómo es el frasquito en miniatura tenemos a ver cedro dita hormina de agua de parma que contiene está a este aroma la mayoría de los perfumes de agua de parma bueno la mayoría una buena parte son muy frescos utilizan muchos cítricos muchos limones y este tipo de aroma tan fresco le ayudan y aportan mucho muy ricos también lo tengo gastado es que claro son perfumes frescos que hemos llegado a utilizar mucho a lo largo del año sobre todo en verano y pega muy bien fijaros este perfume es agua de alegoría pample lune de girl line era un perfume con que contenía bastante de pomelo pero lo cierto es que a pesar de tener bastante pomelo venía muy bien refrescado y aromatizado con este otro tipo de notas y le quedaba fantástico y precioso de los pocos cítricos que hemos gastado muy suave muy rico y tengo dos más este que sabéis que es uno bueno me sorprendió cuando veis que tenía petit grain no es de la casa correct se llama la field de aire seguro que todo lo digo fatal que pronuncio muy mal los idiomas pero los dejo escritos por abajo la field de aire es un una combinación tiene ese petit grain tiene esas flores una combinación floral bellísima que lo hace fresco es sobre todo un floral de acuerdo pero claro nos ponen ese tipo de aromas que a la vez resultan tan delicado y tan relajante precioso en uno de mis favoritos y por último terminamos con un perfume nicho que también es de mis favoritos porque me relaja muchísimo es atlas mazar de eau de parfum de philip parfums dibujar aquí está este es un perfume vegano y este tiene petit grain unido a una base amaderada y flores de neroli precisamente de la misma línea en que se fabrican tenemos aquí este bellísimo perfume bueno amigos no tengo muchos más si es cierto que sobre todo los encontraríamos en lo que es la perfumería masculina y podríamos ir encontrándolo pero sobre todo creo que es interesante saber de dónde nos procede ese material como lo podemos encontrar qué es lo que nos aporta dentro los perfumes que es ese frescor ligeramente herbal que le aporta estas ramas hojas de naranjo amargo espero amigos que este vídeo os haya sido un poquito de utilidad y juntos seguiremos descubriendo más también de las notas que encontramos dentro de los perfumes espero que os haya gustado un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós